¡Suscríbete al canal! 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 Como 50 balas Y le dije, you mad Y le puse un troll face en la vida real, obviamente no me había visto Pero sí, han ganado lamentablemente Pero esa última Esa última baja mía Me ha gustado bastante, ha salido en la cámara Todo el mundo lo ha visto ahí, que guay soy Y bueno, espero que os haya gustado Me ha quedado 11.5, 2.20 De tasa, normalmente quedo Sobre 3 en este juego, no sé por qué Se me da bastante mejor que los otros Call of Duty, creo que es porque todos los demás aún no se han acostumbrado Igual que yo, y son malillos Igual que yo, incluso peores porque hay gente Con 0.8 y 0.6 en nuestro equipo Dios mío, y es un nivel 32 En fin, lo dicho, espero que os haya gustado Como siempre, denle like, favoritos, suscribiros a mi canal O como os plazca, porque si os suscribís Y pasáis estos vídeos a vuestros amigos Me haríais un gran favor Porque próximamente podría hacerme un partner Y comenzar a tener ventajas De partner para poder subir los vídeos De forma más cómoda Y traeroslos de forma más regular Y más bien realizados Así que está en vuestros intereses también En fin, hasta la próxima Gracias por ver el video